¡Pero claro que sí! Bienvenidos a una nueva edición de Mandinga Tattoo TV. Hoy tenemos un programa espectacular. Estuvimos en la cobertura del Vivimos Música. Próximamente los Caligari tatuándonos ahí, toda la banda, ahí en Mandinga Tattoo. Un abrazo muy grande para Mandinga Tattoo, espero verlos pronto y siempre están invitados a un resi del 911 guacho, nos vemos papá. Así que gracias por el aguante como siempre ahí en Mandinga Tattoo presente. Hoy también te vamos a presentar el videoclip de Lucho al Ataque y mucho, mucho tatuaje en Mandinga Tattoo. Desde Lugano al mundo entero, sombreando sueños desde su infierno. Adictos al placer y entregados al dolor que genera esta adicción en nuestros cuerpos. ¡Todos necesitamos! ¡Todos me Burgos! ¡Todos necesitamos! ¡Todos necesitamos! ¡Todos necesitamos! Y este fin de semana Estuvimos cubriendo el Vivimos Música Con todo el equipo de Mandunga Tattoo Ahí entrevistamos un montón de artistas Charlamos con la gente y vivimos una tarde A puro rock y tatuaje Ahora te invito a que lo veamos juntos ¡Tale! ¡Suscríbete al canal! Amigos de Mandunga Tattoo TV Estamos acá en la primera edición Del Vivimos Música Ya arrancamos con todo Los dos escenarios funcionando Y bueno, tenemos una larga jornada de rock Lo van a estar compartiendo acá en Mandunga Tattoo TV Nos vemos Toda la vida tiene música Ese es el nombre que recibe el escenario indoor Acá en el Vivimos Música Acaba de tocar Javier Calamaro Ahora se viene Caligaris, Capanga, Fabi Cantillo Y un montón de artistas más Quedate que tenemos una tarde espectacular A puro rock con Mandunga TV Hola, soy Andrés Violante Estamos hoy, sábado 28 de septiembre En la primera edición de Vivimos Música Acá en Parque Roca Tenemos una exposición de fotos Estamos festejando también Los 40 años en la fotografía Empecé a los 14 en el año 84 Una de las primeras fotos Es esta de Sumo en el año 85 Que ya tiene 39 años Tenemos fotos de Redondos De Metallica, de Charlie García De Malón, de Hermética De Motorhead Que los invito a acercarse Todavía estamos Y faltan un montón de bandas tocar Andrés Violante, fotógrafo de rock Mi canal de YouTube Ahí pueden ver entrevistas Pueden ver un montón de cosas Que vamos haciendo a diario Muchas gracias por su vida De ahí lo venimos ¡Están lanzando a la palabra! ¡Están lanzando a la palabra! ¡No estoy en la palabra! ¡No! 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 Aquí Raúl Sencides y Marcos Parte de los Caligari Felicias Acá estamos con la gente de Mandícatatú Terminando acá el festival Pasando una tarde súper hermosa Con muchísimas ganas de tratorno Así que ahí vamos Mandinka ¿Alguna parte prohibida? No No, no, no Una parte que se vea Sí Yo acá tengo por ejemplo Un lorito Que vendría a ser como una herencia familiar Este lorito lo hiciste a la mañana Canta todos los días Hagamos un asado Te querés voler loco con el lorito Yo tengo varios A ver Pero uno de los últimos que me hice fue Cuando tocamos con los Deca En noviembre del 2018 Creo que fue Mi vida loca Disco emblemático Que el año que viene Creo que cumple 30 años Creo Y los Deca van a salir de gira Por este disco Para que te voy a llamar a la guitarra A ver un segundo El otro día pasa Te voy a un detalle De la cantidad de tatuos Que hay de los Caligari ¿Cómo fue que...? Hicimos como una recolección de fotos Y están en un documental Que hay en Youtube Que se llama Una banda de historia Algunos de los tatuajes Que hay por el mundo De Caligari Yo tengo una Caligari A ver, mostrá Quiero que se vea la banana Que tengo No, no sé Acá está Mirá la banana Ah, viste Pasado Que son en casa Chicos, por favor Acá está Mirá Ahí, este también Este me lo hizo Rubí Que es la que me hizo La mayoría de mis tatuajes Mi tatuadora Vive en México Rubina Andayapa Aguante Mandica Tatú Próximamente Los Caligari Tatuándonos Ahí Toda la banda Ahí en Mandica Tatú Mandica Tatuaje Momentos de la vida Que quedan plasmados Para siempre en tu piel Algunas buenas decisiones Otras no tan buenas Pero quedan para siempre Y los llevas con mucho orgullo Tatuajes Acá En Mandica Tatú Esto es Peluquería Clásica Esto es Peluquería Clásica Bueno, mi nombre es Carla Hoy estoy acá Pero no es la primera vez Me vengo tatuando Hace varios días Atrás Pero sobre todo Varios años atrás Empecé cuando estaba Mandica en Ramos Fue muy fugaz Cuando ellos estuvieron Y después seguimos Y vengo yo Viene mi hijo También que tiene 16 años Así que para nosotros Es un clásico Venir acá Y no elegir otro lugar Obviamente Soy abogada penalista En 2020 Llegó la pandemia Y los abogados No éramos una actividad esencial Y es como que Empecé a sentir Cierto vacío Y empecé a buscar Otras disciplinas Empecé yoga Y bueno Me empecé a interiorizar Del budismo De un montón de Cuestiones que desde la abogacía No te surgen Porque es muy irracional En la abogacía Entonces empecé A hacer una introspección Más A raíz de la pandemia Y bueno Acá estoy con Ganella Como una figura De protección Es el principio De completar Toda una manga Sí, el tatuaje Está al revés Porque lo hago para mí Todos los tatuajes Me los hago para mí Tengo uno muy grande acá De costado también ¿Por atrás? Sí, lo sé Lo sé De hecho Vos me ves vestida Trabajando Y no ves a ver ningún tatuaje Recién estos son visibles Pero todo el que tengo acá Y el que tenía acá atrás De que de hecho lo tengo Lo agrandé No se ven Yo estoy trabajando Y no se ve Estos son recién Los que se empiezan a ver Pero sigo fiel a esto De que los hago para mí Y necesito tenerlos yo presente Y vermelos yo Nada, amo venir Me siento recontra contenida Los chicos Es muy divertido estar Escucharlos Verlos Es como una familia Que tienen Y uno la pasa re bien Y mi hijo también Así que Vendría yo Va a seguir viniendo él Y la verdad que es Es hermoso venir Bien Ah, lo puedo presentar Como que por qué Y acá en los estudios De Mandinka Tatu Lo que podés ver Detrás mío No sé Acá mismo nos visitó Lucho al ataque De Ataque 77 Que vino especialmente A filmar Su videoclip Bajo la piel Y vino acompañado De tres grandes amigos Leo de Checo Porro Ata Y Mike de Capanga Te invito A vivirlo De esta noche ¡Por Dios! Lo llevo escrito Y es hasta el final Dolor y sangre No hay vuelta atrás Creer en algo Te he tatuado Cicatriz La bala en la piel Te actuará En el alma En el alma En el alma Es tu mirada Tu rostro Un gran momento Me cuidarán Como un amuleto Son calavera Son calaveras Son calaveras Son brujos Que han de un cuento Son los dragones Son agua Tierra Y suelo Bajo mi piel Lo llevaré Hasta el otro lado Es lo que soy Y lo llevo tatuado Cicatriz La bala en la piel Te actuará En el alma Cicatriz La bala en la piel Tatuada En el alma Cicatriz La bala en la piel Tatuada En el alma Cicatriz La bala en la piel Tatuada En el alma Cicatriz La bala en la piel Tatuada En el alma Se viene el evento De tatuaje Más importante De Latinoamérica Una vez más En su 16 edición El Tattoo Show En vivo En la rural Más de 300 expositores Bandas en vivo Miss Pin Up Miss Tattoo El concurso de tatuaje Y mucho Mucho rock La bala en la piel De tatuaje Y mucho De tatuaje Y mucho De tatuaje Y mucho Y mucho De tatuaje Este es más bizarro, dale, ve que me encanta. Llevás tatuado el nombre de Elsa, pero tu nueva novia se llama Elvira. Pero tranquilo, en Mandingatatú tenemos la solución para todos. Goberamos. ¿Vamos ahí? ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Alex, conozco Mandinga desde que creo que arrancó porque soy del barrio. Acá a Comercio del 12, mi primer tatuaje me lo hice acá a los 16. La verdad que venir a Mandinga es una garantía. Tengo acá con ganas de saber que me voy a hacer un tatuaje y que va a salir bien. Me hice un cover que tenía un león y algo más. Así que en este caso con Gio, un crack, me hice una pantera con un cachorro que representa a mi hija. Y a partir de esto, bueno, después vamos a hacer la manga que tanto que lo quería, que lo vengo postergando por H, por D, por plata, tiempo. Empecé y arranqué y bueno, hasta que no lo termine. Hace rato que no me tatuaba, pero bastante bien. Sí, largo. Largo por un tema de hacer el cover, como que se hace un poquito más lento todo, pero no, bastante bien. Mi idea era mejorarlo y ahí hacerme la manga completa, pero bueno, ahí con Gio tuvimos alternativas y por ahí lo mejor. Y que me copó la idea del tema de la pantera, que tapaba bien y la verdad que me copó la idea. Hay una negociación también, ¿no? De lo que uno espera, lo que quiere, pero la realidad también es otra. No depende solamente del diseño de lo que quieras ponerte, porque no quedaría bien. El tatuador te puede decir, bueno, sí, te lo hago, hay que quede bien, es otra cosa. Es lo que, una de las cosas que hablé con él, que fue una de las cosas que me gustó también, de llegar a un acuerdo en sí con el diseño, porque la verdad que lo estamos diseñando. Más allá del cover, ir diseñando el tema de la, bueno, acá unas, hoy vamos a tratar de cerrar la media manga y bueno, después ya en otras sesiones lo cerramos. Me copó que vi que hay varios diseños que estuve mirando de animales, así que el diseño de esta manga va a ser pura y exclusivamente de animales. Vi búhos, vi águilas, vi gorila, vi elefantes, todos muy buenos, diseños muy copados y bueno, esa es la idea de la manga. Lo comparto con ganas, lo comparto porque se está muy bueno y la verdad que la gente que me dice, loco, ¿dónde te tatuaste? ¿Dónde quiero ir? Pásame el teléfono, que esto, que el otro. Le digo, mirá, es acá, es garantía. Anda y una solución vas atrás a llevar seguro. Quiero ser una estrella de Trump. ¿Creíste que esto era todo? Quedate ahí porque hay mucho más Vivimos Música acá. ¿En dónde? En Más Mica Tatu. Bueno, mi nombre es Nazareno del 9-11. Acabamos de tocar hace una horita más o menos. La verdad que una gran experiencia poder tocar en un show, en un festival de este tamaño, con tantas bandas tan icónicas del metal y del rock argentino. Así que muy entusiasmado, muy contento, muy aliviado de haber tocado. Y la verdad queriendo más ahora, queriendo que haya segunda edición, tercera, cuarta, quinta. Hay de todo, hay tradi, hay tradi. Neo tradi por todos lados, de Julián Luis, de muchos amigos de todos lados. Hay uno de Mandinga, ahí que fue y se murió súper bien, está súper bien. La verdad, muy contento. Hay blackboard, hay de todo, no sé, hay de todo, por todos lados. Ahora me voy a completar la espalda, que tenía una back piece sin terminar. Y siempre ahí buscando, ¿no? Como me voy a tatuar las orejas, me parecen breves. Soy fan de la cultura del tattoo, es algo que me apasiona un montón, de que soy chico. Me parece que tiene mucho que ver con el hardcore y con el punk. ¿Qué mensaje hay en tu piel? ¿Qué vestís de armadura? Y bueno, ahí siempre metiéndole al pinchazo. ¿Pero lo que diga? La verdad, muy, muy contento de que se haya generado ese espacio con Mandinga, un lugar tan icónico del tattoo. Re buena onda, la verdad que por habernos dado esa entrega de tatuarnos allá a todos los artistas. Muy, muy contento de que se dé eso entre la cultura del tattoo, que por ahí siempre estuvo en las tinieblas de alguna forma del rock y la verdad que ha tenido una relación fundamental para el hardcore, para el punk, para el metal. Así que un abrazo muy grande para Mandinga Tattoo. Espero verlos pronto y siempre están invitados a un resi del 911, guacho. ¡Nos vemos, papá! Bueno, estamos acá, somos Sar de la Sangre. Vamos a estar tocando hoy en Irvimos Músicos. Muy contentos, la verdad que con muchas ganas de tocar y que la gente ahí escuche las canciones que tenemos para mostrarles. Así que, nada, preparándolo con mucha energía. También estamos como, bueno, muy movilizados. Se viene un disco nuevo de Arde, que va a salir a mediados de octubre. Presentación de disco a fin de año. Así que, nada, con mucha data para que, para todos los que están ahí que les interesa Arde la Sangre. Muy contentos, como decía Teri, de estar acá en Irvimos Músicos. Y bueno, estén atentos ahí en nuestras redes, arroba Arde la Sangre, para no perderse el lanzamiento, no perderse también el cierre del año, la presentación oficial en Capital. Así que gracias por el aguante, como siempre, ahí Mandinga Tattoo presente. Músicos. 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 ¿Sabes lo que pasa, hermano? No me da pelota. ¿Me explico? Mirá que lo hago todo, lo doy todo, todo bien. Pero viste que la gente va donde las cosas le hacen mal. Siempre pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo. Músicos. 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 Músicos.